Quiero ponerme a vivir y un alto falso fumar Por la mujer que mató mi sentimiento y voy a buscar ¡Uepa! ¡Mi amor! ¡Te quiero! Grata, mala gata Quiero ponerme a vivir y un alto falso fumar Por la mujer que mató mi sentimiento y voy a buscar ¡No, no me viste jugar con mi tonto corazón! Lo que hiciste con mi amor, algún día lo vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo triste y pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Floremosa que algún día te marchitarás Sí, está llorando mi corazón Por tu falso amor Cuando pienso en las horas de tu amor Y en tus brazos Quiero ponerme a vivir y un alto falso fumar Por la mujer que mató mi sentimiento y voy a buscar No, no me viste jugar con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi corazón Lo que hiciste con mi amor, algún día lo vas a pagar No, 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 no Para las flores de mi jardín No estoy triste, no es mi llanto Es el humo de mi pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, floremosa Que algún día te marchitarás No estoy triste